Buenas que no olvides youtube, hoy les llevo esta primera cosita de mi ser una leyenda de 2010 no se confunden si es el 2014 porque es la misma grafica pero bueno voy a empezar a jugar estoy de titular no soy muy bacano este va a ser el primer partido jugando para la babelania club fútbol? atletic club contra el club mira aca esta el lucas oh que chelalura ole ole maldito negro dale dale jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj corre 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 . ¡CORRE! ¡UH! ¡UH MALDITO! ¡AUH! ¡Dale! ¡Pero marquen ustedes! ¡Pero yo estoy puro corriendo! ¡Parezco... ¡Parezco perrito ahí! ¡AUH! ¡AUH! ¡DALE DALE 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 DALE! ¡ASUH! ¡AH! ¡UHH! ¡Vamos! Voy a centrar un poquito Ajuste de Tipo de cámara en el partido Jugador, listo, ahí está Que marico así Marca, hombre Ya sé por qué pensé en un equipo tan malo Corre, corre, corre Yo soy el que corre y no va a pasar nunca Corre, corre Lucas Corre, 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 corre No, 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 ole No, no Ahora que me doy cuenta 10 minutos de partido Equivalen a 2 minutos O sea, 12 minutos No, no cacho No cacho lo que dije No ves que es lo que dije recién Pase, 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 pase Acá pilado Buena, buena Uy, pero ese no era pilado ¿Por qué dije pilado? No importa, no importa No importa Ahí viene pilado a marcarme El Mac ¡Ole! Uy Quiero meter gol Quiero meter gol Quiero meter gol Ah, pucha Me tira el paleseo acá Ya, dale, 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 dale ¡Ole! Oh, ese fue rico Corre, 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 corre Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Ole! 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 Casi gol Oh, puta Dale, Lucas Dale, 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 dale Uh, casi Eh, oh, oh, oh ¿Cómo, no, cómo, no, no, no? No lo creo ¡No! Escucha, estoy Adelantation Playstation ... Polystation Xboxation Acá está ahí el hermoso Lucas Dale, dale corre, 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 oh, pucha maldito, quita, pero quitenla hombre, dale, pase, 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 buena, buena, mira, si me dan espacio a mi van a ganar, van a ganar al tiro, mira, mira, ole, 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 oh, oh, casi, ah, ya, yo voy al cabezazo, pues yo soy el más grande acá, vamos, 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 oh, cool, uy, 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 oh, casi, dale, pase, pase, pucha, salgan a marcar, acá, pase, 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 bien, 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 medio, pase, bien, ahora, no, dale, ah, pilao, contra pilao, ay, dale, 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 ah, pero por qué no marcaste, ya, pase, 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 negro, bien, 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 pase, pero, puta que son malos estos giles, pase, 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 estos giles, pase, 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 estos giles, pase, bien, 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 ole, oh, 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 Passe, pase, 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 pase Pss, pss, pst, pss, 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 pss Puta ¡Oh, bien! Pucha, ¡oh, que dan los pases penca! Ya, dale, fuera Pase Ah, ah, ah Oh, bien, 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 bien Pero, pero ¿Cómo le va a dar un pase así de tiro? Puta, oh, dale, 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 dale Pase, 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 pase ¡Bien! 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 ¡No! ¡Dale! ¡Pase! ¡Pase! ¡Acá! 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 ¡Hombre! ¡Acá! 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 ¡Oh! ¡Me molesta por la altura! ¡Oh! ¡Uy! Casi gol de... 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 de cabecita ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Noooo! ¡Qué! ¡Si gol! ¡Con! ¡Chara la lora! Y a la ahí parté y el look así puesto sexymente Last... Laux... Laux... ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Pucha! ¡Casi! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya! ¡Negro! ¡Dame pase a mí! ¡Ya! ¡Pues no te la comas! ¡Ay! ¡Como yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡El negro sabe! ¡El negro sabe! ¡El negro sabe! ¡El negro sabe! ¡Oh! ¡Casi! ¡Pero! ¡Márquense! ¡El negro! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Estamos tirados! ¡Puta! ¡Ah! ¡Pase! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahora corre así! ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Lucas va corriendo, Corre, 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 Corre y le pega y golazo, un golazo mira, psh, psh, psh. Mira ahi, ahi esta el peladito, a ver, psh. Dale, dale, vamos 1 a 0 Ganando Lucas Dale, vamos Pase, negro Pase, 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 pase Pucha, el pase Uy Y así Eso es porque odio a la A los que no me dan pase O sea, a los que, los robots no me pueden dar a B Eso está claro Pero si no te dan pase un robot Es como para matarlo, o sea O sea, o sea O sea, yellow Black and yellow Puta Dale, bien, pase Pase, 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 pase Uy Casi Segundo gol De Lucas De la Aca, 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 aca Puta, oh Golazo Golazo El negro, el negro Que no da pase El safari Sahafi Sahafi Ahí está Sahafi Vamos ganando 2-0 Contra el Bal, 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 bal Uh Vamos Fuera, bien позa Pase, pase, pase cosi Dale, dale dale Corre, 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 corre sign Puche Pero que son malo Pase, pase, pase Bien Dale, dale, dale Pasa, pásate a uno A otro, a otro Gol, 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 gol Pucha, que hago acá, que hago acá Corre No voy a ir allá Pase, pase, pase Pase Dale, corre, corre, corre Oh, 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 oh Pucha, la marca Pff, que pajo Pero Pff Cálmate, Lucas, cálmate Cálmate Eh, bien Bien, que pase, que pase Corre, 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 Lucas Tú echas el pique Tú echas el pique más bueno del mundo Mira, 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 mira Mira, míralo Míralo, míralo 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 Mira Oh Oh Ah Acá, 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 acá Bien, bien, bien Pff Pff Córnel, 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 córnel Oh Dale, dale, pase, 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 pase Bien El safari Me salvó la vida Oh Pucha Dale Ah Deja la safari Eh, acá Pase Pucha Oh ¿Qué? Pff Puta El safari Que corre como negro ¿Qué pasó? ¿Por qué levanta? Ah 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 Acá pase Bien Bien, 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 bien Bien Casi golazo Acá está el chico del Lucas Casi golazo Ya, dale, de nuevo, dale Oh Maldito Acá, pase, pase, pase Pase, para acá, para adelante Acá Pero Recepción extraordinaria Acá Acá Ah Maldito Pase Bien Dale, el segundo del Lucas El segundo, el segundo, el segundo El segundo Gol Golazo Gol 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 De aquí como voy De más que me llevan a Barcelona Vamos Pucho Bueno al menos ya ganamos igual Bien Pero Ay de veras que yo soy delantero Gané Gané Oye eso no soy yo Yo tampoco era yo Bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Oh que hermoso Y bueno espero que les haya gustado el video Si les gustó pueden suscribirse Comentar Y bueno Hasta la hora Chao Voy a ir ¿Qué?